El panorama político está difícil, Buenos días, amigo Elpidio, en nosotros nos plaza mucho tenerte aquí entre nosotros. En un momento en el que mucha gente apunta hacia ti, tú insinuaste que faltaban algunos votos en el área de la Cámara de Diputados y que ustedes estaban trabajando para lograr los votos necesarios para cambiar la Constitución y eso por supuesto plantea muchas interrogantes alrededor del proceso político. ¿Realmente tú crees que ustedes tienen ya los votos necesarios para cambiar la Constitución de la República nuevamente? Los votos necesarios no, porque se requiere una mayoría reforzada. Por eso, porque es una... Pero, si el Senado decidiera pasar la reelección, tenemos los votos en el Senado. Ah, no, por supuesto. Casi todos. Muy bien. Ahora, en la Cámara de Diputados no tenemos la mayoría reforzada que se requiere para pasar una ley de convocatoria de la Asamblea Revisora, porque la Asamblea Revisora ya todos ahí somos asambleístas y tiene un quórum distinto al quórum de la Cámara de Diputados y al quórum del Senado para pasar la ley que declara la necesidad de convocatoria de la reforma a la Constitución. Cuando tú dices que no, que le faltan votos para... porque tiene que ser una mayoría reformada, esa misma situación... Reforzada. Reforzada, bueno. Así que las dos terceras partes. Las dos terceras partes. Esa misma situación se tenía en el 2015 y de alguna manera encontraron la forma de aumentar esa cantidad de mayorías reforzadas, ¿verdad, André? Y si no estaba reforzada, la reforzaron. ¿Cuál sería la diferencia entre la posición que tenían los diputados en el 2015 y la que tienen ahora, tratándose de la misma circunstancia? La decisión del presidente Danilo Medina, que la va a anunciar en marzo. En marzo el presidente va a decir si se va a presentar nuevamente para una reelección o si va a dar paso a otro dirigente del PLD para el proceso del 2020. Todo está en manos del presidente de la República. O sea, que si el presidente dijera en este momento, o en marzo, Andrés, que sí va a una tercera reelección o a una segunda reelección, ¿se conseguirían los votos en la Cámara de Diputados? Se consiguió. Una pregunta... Porque el presidente no va a hacer un anuncio hasta que no tenga la seguridad... De los votos. De los votos. Porque de eso se trata. El presidente Medina no es un aventurero. El presidente Medina es un estadista. Es una persona que toma decisiones con informaciones en las manos. Ese es el prototipo del estadista moderno. Es decir, no se anda aventurando. Incluso el presidente es hasta tacaño para hablar. Es un hombre que mide... En seis años solo ha dado una entrevista a la televisión. En seis años. Porque él mide su silencio y mide las consecuencias de sus palabras. De modo que él, al momento de tomar una decisión, primero lo va a pensar, lo va a sopesar. Y si te dijo que se va a presentar, es porque tiene la total seguridad de que primero va a ganar. Primero va a ganar. Y segundo, de que tiene los votos para pasar cualquier decisión en el Congreso. Bueno, una pregunta. Digamos que es una pregunta retórica. El presidente de la República es el presidente de la República. El Pidio Bá es un diputado de la República. Gonzalo Castillo es un ministro de la República. Fadul es un ministro de la República. Todos estos actores del drama político... Y nosotros somos ciudadanos de la República. Y son ciudadanos de la República. Pero ustedes tienen una condición especial. Son ministros, diputados, etc. Responden y deben fidelidad al estatuto constitucional del país que le da esa sustentación jerárquica. Es posible que el presidente de la República hable de la reelección habiendo un impedimento constitucional. Es posible. ¿Cómo se llamaría un país en el que el presidente de la República habla libremente de la reelección habiendo una prohibición constitucional? Y un diputado habla de la reelección habiendo una prohibición constitucional. Es que la constitución es un pedazo de papel, una porquería. Históricamente todos sabemos que ha sido así en este país. Pero no se corresponde con la figura de un estadista, como tú señalas. Y respetar la constitución de esa manera, volverla a pisotear, convertir la constitución en un pedazo de papel que puede cualquiera usar para ir al sanitario. ¿Es posible concebir que nosotros vivimos en un país o esto es una caricatura de país a partir del hecho de que el presidente de la República, los diputados, los ministros, no tienen ningún compromiso con el respeto a la constitución? Bueno, profesor, la propia constitución dice cómo ella misma se modifica. Usted lo que no puede es violar la constitución ni violar las leyes. En un estado social y democrático de derecho, si usted utiliza los procedimientos legales sin vulnerar, sin violar, entonces usted puede impulsar. Porque ¿qué es la constitución? Es una ley. Y la ley lo que hace es reflejar los cambios de una sociedad. Si la sociedad está demandando que un político que ha dado demostraciones de capacidad, de entrega, que ha demostrado que tiene su corazón puesto al servicio de la nación, si la sociedad entiende que ese político, en lugar de irse para su casa, debe permanecer dirigiendo los destinos de la nación, entonces esas fuerzas pueden generar cambios. Lo que estoy diciendo es que no se puede violar ni la constitución ni las leyes, porque la propia constitución establece cómo ella misma se modifica. No estamos hablando de una cláusula pétrea de la constitución. La constitución sí tiene cláusulas pétreas que no pueden ser modificadas por los poderes constituidos. Sin embargo, la propia constitución dice cómo ella misma se cambia. Usted lo que tiene es que seguir el procedimiento correspondiente. Y finalmente, ¿quién es que tiene la última palabra? ¿Cuándo alguien pretende ser electo por el voto popular? El soberano. El pueblo. Ya hay políticos que han impulsado cambios constitucionales y cuando se someten al electorado han perdido. Entonces, lo que estamos diciendo es que sin violar la constitución, si se pueden dar los pasos correspondientes para su modificación, sin vulnerar la propia constitución, sin vulnerar la Carta Magna, bueno que se proceda. Bueno. Entonces, a partir de que el presidente decida en marzo próximo si repeta la constitución o si la modifica, ¿qué pasaría a lo interno del PLD con estas dos corrientes, el danilismo y el leonelismo, que por cierto no disimulan siquiera las diferencias, mantienen una batalla permanente entre las bases? Y decíamos ahorita fuera de cámara que si ellos decidieran ponerle fin a todo ese entuerto que mantiene el partido, probablemente ya lo podrían haber hecho, pero están dejando que los caballos de batalla se desgasten antes de los líderes tomar una decisión. ¿Qué va a pasar si el presidente decide modificar la constitución? Mira, Yulisa, cuando hay una disputa por una posición, por una sola, evidentemente que eso se refleja en toda la dinámica de la organización. No estamos hablando de que hay 32 posiciones en competencia, como es el caso del Senado, ni 190 puestos para la Cámara de Diputados o 3 mil y tanto para regidores. Entonces, estamos hablando de la presidencia de la República, el centro del poder, que en una democracia republicana presidencialista como la nuestra es lo más parecido a un rey. Entonces, en este país, en el PLD, las personas que tienen mayores probabilidades de permanecer con el control del poder, del poder central, son el presidente Danilo Medina y el presidente Leónel Fernández. Ese es el origen de la lucha. Cuando se defina ese tema, entonces ya las paces y las aguas habrán vuelto a su cauce en el Partido de la Liberación Dominicana. Mientras tanto, evidentemente, tanto Danilo como Leónel tienen el control del 90% de la estructura del partido. Del 90%. Y entonces, lo que deciden uno y otro equipo, evidentemente, que impacta, ya no solo en el PLD, sino en la sociedad. Porque el PLD es la primera fuerza política del país. Así es. El PLD tiene raíces muy profundas en la sociedad dominicana. El partido que viene en segundo lugar tiene menos de la mitad de la simpatía del electorado en comparación con lo que tiene el PLD. Y los demás, ya ustedes saben que están en el piso. Personalmente, yo estoy preocupado. Y tengo que estar preocupado porque una disputa, un conflicto mal gestionado te puede sacar del poder. Y ejemplos los tenemos a raudar en la República Unida. PRD, Partido Reformista, y hay otras organizaciones no tan grandes que han desaparecido por ese tipo de disputa. Yo lo que entiendo es que nosotros, los PLDistas, debemos vernos en los espejos rotos de otras organizaciones políticas que por más que quieran unir los pedacitos, no han podido reconstituir su partido de cara a procesos electorales. El PRD debe tener menos de un 5% de acuerdo a las encuestas más reputadas. El Partido Reformista, igual. Sí, menos de tres. Que fueron las fuerzas políticas que dominaron nuestro país a partir del 66. Ya Bosch llevó el PRD a una posición de liderazgo en el 63. Pero luego, las luchas internas, ¿cuántos partidos han salido del PRD? Muchísimo, incluyendo al PLD. Varios, y aparte de partidos, movimientos también que no llegaron a nada. ¿Cuántos partidos han salido del Partido Reformista? Varios. Y del PLD han salido varios también. Claro. Entonces, lo que estamos diciendo es que debemos intentar volver a lavar la ropa en casa antes de estar exponiendo todos nuestros problemas a nivel de la opinión pública. Ya eso es difícil porque cuando se rompe el cubo de leche y la leche se derrama, es difícil volverla a recoger y echarla en el cubo. Es una preocupación que tengo y la dirección del partido deberá abordar estos temas y los liderazgos de alguna manera deberán sumergirse en una reflexión profunda aunque nosotros sabemos que las grandes organizaciones de alguna manera van formando facciones y luego esas facciones ponen en peligro la vida misma de la organización. Así es. Yo quería hacer un breve análisis sobre las posibilidades de la reelección. La reelección del 2016 tuvo determinadas condiciones pero el presidente Danilo Medina tuvo que usar el aparato del Estado de forma bestial para poder instalarse como candidato a la reelección. Primero le compró una parte considerable de los senadores al presidente Leónel Fernández. Lo acosaron desde el punto de vista real fue no un candidato sino casi un fugitivo porque le trajeron a Quirino lo cercaron a partir de los juicios que se le hicieron a personas muy cercanas a él por corrupción lo amurallaron frente a la opinión pública hasta el punto que él no pudo ni siquiera ser candidato fue totalmente desconsiderado a partir del uso del poder. Segundo el presidente Medina prostituyó casi la totalidad de las instituciones públicas. Aquí había un ministro dirigiendo campaña política en toda la provincia un ministro lo que quiere decir que estaba allí con todo su presupuesto con el aparato del Estado con toda una serie de factores destinados a tratar de lograr que el presidente Medina fuera un candidato a la reelección. La reelección tampoco es un fenómeno sociológico nuevo en nuestra historia constitucional. Ha habido 37 modificaciones 35 de las cuales han sido destinadas a cambiar el estatuto constitucional para favorecer a un sujeto que súbitamente es un predestinado. Pero las condiciones no son las mismas ahora. Aquí el propio partido de la liberación dominicana se encuentra con que el Leónel Fernández no es un ratón acongojado en una esquina al que se le puede dar con el suape de la casa. Se encuentra con que hay una estructura política y un desgaste. El partido de la liberación dominicana ha perdido 37 puntos en lo que respecta a su calificación. Y hoy día obviamente de acuerdo con lo que organigrámicamente se establece está en picada. Hay un descontento enorme de la clase media por el nivel de la corrupción. La corrupción es una política de Estado casi en la República Dominicana. Una política de Estado. Y ahí están los informes. El último el de Foro Económico Mundial en el que nosotros estamos ocupando el top de los 10 países más corruptos del continente. Está el hecho del el estancamiento social. Este es un país sin movilidad social. Los organismos internacionales verifican que la condición de la clase media es descendente contra lo que dice el presidente y que además ha habido un inmovilismo social verdadero. La propia imagen del presidente Danilo Medina ha perdido 42 puntos. Lo que quiere decir que no son las condiciones, no son las mejores para imponer una reelección y el procedimiento que se va a usar en caso de que esto se se materialice podría provocar en el país una ruptura institucional de carácter irreversible porque es un hecho de fuerza. Mucha gente siente la reelección como un hecho de fuerza. No como algo que pueda ser vendido como la espontaneidad sincera del voto. Todo eso son factores y he hecho esta pregunta enumerándolos y señalándolos porque si no no tendría sentido. Hay una situación distinta. Los poderes fácticos no están con la reelección. Los poderes externos comenzando por la embajada no están con la reelección. Hay toda una serie de factores que hacen de la reelección una aventura verdaderamente difícil y a contrapelo en cierto modo de la voluntad popular. ¿Hay como revertir todo eso? Siempre. ¿Ah sí? Yo creo profesor que si el presidente Danilo Medina estuviera sentado donde yo estoy usted lo convence de que no se presente porque usted es muy convincente en sus argumentos. Sin embargo una cosa es lo que se dice en los medios de comunicación y otra cosa es lo que pasa en la sociedad. Sí son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Por ejemplo no es lo mismo que te midan a ti en una encuesta teniendo tú un impedimento para presentarte como candidato a que te midan a ti en igualdad de condiciones sin tú tener un impedimento. Los resultados son diferentes. Eso es correcto. No es lo mismo pelear con una mano amarrada que pelear sin... No, no, no. Lo que pasa es que cuando... Una mano amarrada a Danilo Medina con todos los poderes a su disposición. me estoy refiriendo que cuando entró a la posición sabía que la tenía amarrada. Al tema de la encuesta. Esa se la amarró él porque la... El pidió, oye, el transitorio de la constitución lo redactó Danilo Medina con el presidente del Senado. Lo redactaron ellos y fue un acuerdo entre la cúpula del PLD. Lo que le estoy diciendo profesor es que el panorama no es tan lúgubre. No es blanco y negro solamente. No, no, no. Así, planteado como lo ha hecho el profesor, planteando solamente dos extremos sin dejar los tonos grises, ¿verdad? Porque la política es mucho más de ahí. Y los tonos grises a veces benefician. Es mucho más de ahí. Por ejemplo, Danilo Medina tiene mayoría en el Senado. Ah, pero es otra cosa. Tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Y tiene mayoría en la justicia. Tiene mayoría en el Tribunal Electoral, en la Junta Central Electoral, en el Comité Político. No, en el Comité Político. Tiene mayoría en el Comité Central. Entonces, aquí se quiere subestimar. Tiene los comedores económicos. La capacidad, la capacidad, los comedores económicos. Tiene el presupuesto, tiene todo. Todos los presidentes han tenido todo eso. Vamos a tener que pedirle una obra a Color Visión para poder contar. profesor, pero, el capital político de que dispone el presidente Danilo Medina es enorme. Es mayor que todo lo que le adversa. Es enorme. Es mayor, así mismo, Yulisa, el capital político del presidente Danilo Medina es mayor de todos los que lo adversan dentro y fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Quiero decirle que el presidente Danilo Medina en marzo, esa fecha es, profesor, ya viene por ahí, en marzo el presidente va a tomar la decisión. Si el presidente anuncia que se va a presentar es porque va a ganar. Ok. ¿De acuerdo? Porque el presidente Danilo Medina ni es un aventurero, y no es una persona que ande jugando lotería y participando en concursos. Es un político profesional, tiene una hoja de servicio y sabe lo que tiene entre manos. Bueno, ya ustedes lo oyeron, lo que el presidente diga en marzo va a ser lo que se va a definir el futuro político de la República Dominicana. Vamos a traer Pidio otra vez aquí porque tenemos que seguir discutiendo. No hemos quedado por la mitad. Ay, 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 ay. Gracias al diputado Elpidio Baez, al que Andrés no quiere soltarlo. Yo lo veo todos los días. A usted ve que le damos su chile de cajeta a veces también, porque es necesario. Y me gusta el resumen de noticias y los comentarios de ustedes poniéndonos en auto. Muchas gracias. Así nos informamos el día. Claro, eso funciona, eso sirve para que ustedes se mantengan dentro de los límites. Gracias al diputado y gracias a ustedes. Vamos a una breve pausa y regresamos con la segunda hora del Despertador. Feliz lunes, inicio de semana. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.